Y qué poco, qué poco se está hablando del crimen de Mocejón, de este asesino extraño, el asesino del pequeño Mateo. Hace tres semanas, cuatro aproximadamente, sucedió todo, pero muy repentinamente, como si los medios de comunicación se hubiesen puesto de acuerdo, de forma sincronizada, se dejó de hablar de ello. De una forma abrupta. Parece ser que he pillado el presunto asesino, es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero realmente está muerto el perro, es decir, ¿estamos realmente delante del asesino? ¿Por qué te digo esto? Porque en este caso convergen dos cuestiones interesantes que te mencionaré al final del vídeo, que me hace pensar todo lo contrario. Es un caso del que prácticamente nadie está hablando, que no se está fiscalizando y que debería fiscalizarse bastante más, puesto que las cosas, ya como te puse en algunos vídeos, no coinciden. La manera de llegar al presunto asesino fue muy extraña. Los medios de comunicación quitaron de repente la palabra presunto para tildar a esta persona con un grave déficit, grave discapacidad mental, como el asesino sin presunto. Y en un momento histórico de nuestra actualidad, en el que, al igual que este caso podría tratarse como un caso de desinformación para alimentar todo el odio en contra de los inmigrantes, etc. También podría considerarse, ¿por qué no?, un caso de desinformación gubernamental, precisamente inducida con el fin de evitar disturbios en un momento histórico, en un momento concreto de la actualidad, en el que estaba habiendo disturbios en prácticamente toda Europa, debido a crímenes con patrones muy similares al de Mocejón, perpetrados por presuntos terroristas, terroristas islámicos. Esos lobos solitarios, esas células silenciosas, ¿no?, que en algún momento pueden brotar y dar lugar a este tipo de acontecimiento. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las últimas noticias las que he encontrado, que te repito, son muy pocas. Hay que buscarla prácticamente con la lupa y quédate hasta el final porque en el final te demostraré como este presunto asesino es el asesino perfecto para encubrir una trama, ¿por qué no?, de desinformación gubernamental que podría ser muy útil, precisamente, o podría haber sido muy útil, precisamente, al gobierno en un momento concreto de presión migratoria brutal, donde se estaban negociando cuestiones importantes acerca de la acogida de muchos inmigrantes a lo largo y ancho del territorio español, una serie de repartos entre comunidades autónomas que estaba siendo muy controvertido y con muchísima crítica social. Así que, sin más dilación, vamos a pasar al vídeo. Vamos allá. Así es, la verdad que he encontrado solo dos noticias recientes sobre el tema de Mocejón en la prensa digital, El Español y Vox Populi, que básicamente titulan lo mismo. Aquí tenemos El Español, que dice El asesino del niño de Mocejón en la enfermería. No colabora y responde con frases cortas. Durante sus primeros días, en la cárcel de Segovia, el preso ha adoptado un comportamiento correcto dentro de la pasividad que muestra en el día a día. 4 de septiembre. Estoy grabando el vídeo a fecha 9 de septiembre. Han pasado más días. Vox Populi titula algo parecido La vida en prisión del asesino confeso de Mocejón, Toledo, no colabora y solo responde con frases cortas. Dice, asesino confeso. Le quitan la palabra presunto porque se supone que ha confesado, aunque ha confesado en una situación de total indefensión. Eso sí que indefensión jurídica, no como la de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno. Sí, porque, en fin, han forzado, la fuerza del orden han forzado una declaración por parte de un enfermo mental con una discapacidad brutal de más del 70% y sin presencia del abogado. Esa confesión debería ser totalmente ilegal y razón por la cual esta persona, desde mi punto de vista, debería estar en la calle. Lo que pasa es que, a lo mejor, ni económica ni culturalmente dispone de los recursos para hacer valer sus derechos o que, a lo mejor, conviene socialmente que esto sea así y que haga parecer que, en fin, pillado el asesino, se acabó el problema, ¿no? Muerto el puerro, se acabó las rabias, eso es decir. Vamos a leer que dice Vos Populi, da igual cualquiera de los dos, porque se nota que las noticias están fabricadas por parte de la fábrica de noticias, que no sé si es F, alguna fábrica de noticias que después la vende a otros periódicos y todos los periódicos, básicamente, escriben lo mismo. En fin, información o desinformación sincronizada, como la llamo yo. Vamos a leer qué es lo que dice Vos Populi. El asesino confeso del niño de Mocejón, tenía un nombre, se llamaba Mateo, no está integrado en su nueva vida en la cárcel de Segovia. El joven lleva poco más de una semana en este recinto penitenciario donde aún no ha salido del área de enfermería. Se muestra reacio a confiar en las personas que trabajan en el centro y es parco en palabras. No colabora y solo responde con frases cortas. Añaden fuentes jurídicas a Vos Populi que detallan que aún no ha sido tratado por los especialistas forenses que realizarán el informe sobre su imputabilidad o no en el crimen de Mateo. Yo creo que se están, vamos, se están vulnerando derechos básicos de esta persona. ¿Qué te esperas de una persona que tiene el 75% aproximadamente, ¿no?, de discapacidad mental? Traslada ese 75% a una discapacidad física. Entenderás que una persona con un 75% de discapacidad física tendría que tener una cárcel adaptada a nivel de barreras arquitectónicas y que muy probablemente no saldría al patio, ¿no?, por su dificultad de movimiento. Bueno, una persona con discapacidad mental a esos niveles no es muy diferente. Estamos hablando de una discapacidad que te invalida a un 75%. Te invalida a un 75%. Es decir, tres cuartas partes de tus rutinas diarias no puedes llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué te esperas? Normal, no entiendo este primer párrafo. Juan Francisco, de 20 años, aún desconoce el día a día en la cárcel. Tanto en Ocaña como en Segovia no ha salido de la unidad de enfermería. Que te esperas, claro. Este ala está disponible para que los internos se adapten a las prisiones. Tienen una vigilancia especial y cuentan con un protocolo de prevención del suicidio. Pasividad en su día a día. El asesino confeso de Mocejón tendrá, además, la vigilancia de un preso sombra. Un interno de confianza que controlará de forma discreta su paso por la prisión y también evitará un contacto directo con el resto de personas. Entiendo, el resto de personas son personas normales. No sé cómo vas a meter a integrar a una persona que tiene tres cuartas partes de sus facultades intelectuales que no le funcionan en un entorno que habría que ver cómo es. Juan Francisco mantiene en todo momento un comportamiento correcto con los funcionarios de prisiones y con sus otros compañeros. Aquí veo otra falacia más, en el sentido de que hablan de un comportamiento correcto. Yo no creo que el comportamiento sea el correcto. Creo que el comportamiento sea el único que puede tener una persona con unos recursos intelectuales tan reducidos que no le permiten elegir entre un repertorio de comportamientos a la hora de afrontar una determinada situación. Tiene mermadas tres cuartas partes de sus facultades intelectuales. Todo ello dentro de la pasividad que muestra en su día a día, donde se le percibe carente de cualquier tipo de emoción. Evidente, ¿no? No colabora con los funcionarios y responde con frases cortas a los miembros del equipo. Afirman fuentes penitenciarias a Vox Populi. No es que no colabora, es que no puede colaborar. Es decir, todo el artículo de Vox Populi está enfocado a tratarle como una persona que no tenga discapacidad mental. Como si no tuviera nada. Entonces, bueno, si fuera una persona como tú, como yo, que me estás viendo, que se supone que no tengamos ninguna discapacidad mental, entiendo yo que esa descripción sería justa para con nosotros, ¿no? Sería la correcta. Pero dicho de una persona que está en su situación, que no puede utilizar como baremo, digamos, una valoración, un repertorio de comportamiento que debería tener cualquier presidiario que no tenga una discapacidad. Este asesino confeso aún no ha sido examinado por un psiquiatra forense que evaluará su estado por ordenamiento judicial. Es una lástima que esté siendo recluido sin que se realice esto, porque entiendo yo que de evaluarse, en fin, dependiendo de esa evaluación, cambiaría también su condición de presidiario. Entiendo yo. Por tanto, yo creo que sí que se están vulnerando bastante derechos de esta persona. El juzgado de instrucción número 3 de Toledo solicitó esta prueba y también continúa la diligencia para esclarecer el brutal crimen de Mateo Mocejón. Una atención personalizada al asesino confeso. Aunque Juan Francisco se encuentre en el área de enfermería, el objetivo final, previsiblemente, es que sea trasladado, eso sí, con tiempo, al módulo terapéutico o psiquiátrico. En este ala se le podría proporcionar atención personalizada, que entiendo que necesita, con más asistencia por parte de los sanitarios que trabajan en este recinto penitenciario. No obstante, la cárcel de Segovia cuenta con tres vacantes de médicos y una de enfermera. Lamentable que, una vez más, sean los servicios públicos los que no son capaces de garantizar los derechos de aquellas personas a las que privan de libertad. Es, de verdad, es lamentable. Las carencias médicas en todos los centros son bastantes obvias, denuncia Rafael Panizza, portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios Prisioneros, al ser preguntado sobre estas dependencias. Panizza recuerda, en declaraciones a voz populi, que son muchas las agresiones que reciben los funcionarios de prisiones por parte de internos. El año pasado, cerca de 500 incidentes. La gran parte de ellas son presos con patologías severas que cumplen condena en prisión. Es una realidad más que latente, detalla. Bueno, es un elemento aquí que pone, pero que no tiene que ver con la noticia. Entiendo yo que es la parte, digamos, reivindicativa, ¿no? Un poquito como pasa con los policías, ¿no? Que, bueno, no tienen autoridad para ni siquiera utilizar técnicas de reducción de personas conflictivas. No lo pueden tener ni siquiera en los funcionarios de prisiones. Y entonces, al final, se encuentran desprotegidos. Pero vayamos a la noticia. En cuanto al crimen de Mocejón, la policía judicial de la comandancia de Toledo sigue también las pesquisas del asesinato. Los agentes, en una primera inspección ocular, establecieron que el cuchillo localizado podría ser el arma del asesinato de Mocejón. Podría ser. Este elemento ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para su comprobación. Sabemos que el perro contaminó totalmente esa... Bueno, el perro ya... El empleado municipal la contaminó llevando ese cuchillo de donde estaba en lugar de llamar a la policía para que hicieran la relevación, el relevo en el lugar. En fin, todo esto ya sirve de poco. Los forenses que practicaron la autopsia de Mateo compararán las heridas del cuerpo del niño con la longitud del filo del cuchillo para completar el estudio. Una comparación que yo creo que no es ajena a errores, no es ajena a errores, cuando yo creo que lo suyo debería ser el análisis químico. Más bien, no entiendo, pero claro, ha sido contaminado el cuchillo. El Servicio de Criminalística de Guardia Civil está analizando en paralelo las muestras de hisopado, es decir, la parte química, el hisopo, famoso hisopo como el de la pandemia, para analizar los restos biológicos, tanto en el cuchillo como en la ropa que llevaba el detenido. El perro del servicio cinológico, Dylan, fue el que marcó tanto el cuchillo como las prendas del asesino confeso de Mocejón en algo que he visto que lo vimos, ¿no? Que fue, vamos, totalmente lamentable. En fin, qué vídeo más lamentable, de verdad, qué poca profesionalidad. Que habían sido lavadas y no tenían mancha de sangre. Ya ves. Fuentes del caso aclaran que los restos biológicos humanos que detectó podría ser sangre, saliva o pelos. Detectó resto humano, no resto del crío, claro. Imagínate. Sangre, saliva, alguien que ha usado eso para hacerse un bocadillo, lo ha lamido, como hace mi hija con la Nutella, y con el cuchillo de Nutella que lo relame, bueno, y luego lo deja ahí. En fin. Fíjate, como no tenemos prácticamente información que nos aclare, más bien tenemos humo, prácticamente lo que dice el español es básicamente el mismo, reivindicando también a 500 agresiones por parte de interinos, dónde está el presunto asesino, etcétera, 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 llamándolo también aquí asesino confeso, si no me equivoco. Aquí tenemos un poquito más de detalle, porque dice aquí, al parecer el comportamiento de Juan continúa siendo el mismo que desde su ingreso en la prisión toledana de Ocaña hace dos semanas. Lo que se sabe de su estancia allí es que también fue ingresado en el módulo de enfermería al que llegó desorientado sin saber quién era ni dónde estaba. Así como que, a los pocos días, instituciones penitenciarias decidió activar el protocolo de prevención de suicidio, asignando a otro preso la tarea de vigilar al asesino confeso para impedir que se pudiese autolesionar. Otra vez, esto del asesino confeso. Es decir, todo de manera sincronizada para que tengamos todos la misma percepción. En un caso en el que, repito, se juntan dos cosas. Por un lado, el crimen ocasionado en un momento histórico muy concreto, que era muy incómodo para el gobierno atribuir eventualmente a un terrorista islámico, en todo caso, a un inmigrante, por las razones que te he comentado al principio del vídeo, y el hecho de haber dado con esta persona que es el asesino perfecto para un caso así. Es decir, es la persona que podría encarnar la figura de asesino confeso, incluso con fines de desinformación institucional. ¿Por qué? Porque no opone resistencia. ¿Por qué acata todo? Porque pertenece a un contexto social, cultural y a una familia que no puede permitirse otra cosa, que no puede hacer ruido. Y que, a la postre, tratándolo como una persona normal y deshumanizando su discapacidad intelectual, va a ser muy fácil hacer creer a la población que este es el asesino. Estamos ante dos ingredientes, y esto es lo que te había prometido al principio del vídeo, al final te diría los elementos, que para mí son importantes, dos ingredientes fundamentales aquí para seguir avanzando en la hipótesis de que estamos ante un caso de desinformación institucional donde ha sido utilizada una persona que no tiene nada que perder aparentemente y que la sociedad puede comprender y justificar fácilmente que pueda ser el asesino con una manipulación mínima. Además, porque esa persona está en una completa indefensión tanto a nivel intelectual como a nivel social y económico para hacer creer otra cosa o hacer valer otro relato, ¿no? Es el asesino perfecto al que endosar un crimen que todavía está totalmente abierto, del que apenas se sabe algo, del que hay un silencio que parece mediatizado, parece querido que sea así, y que parece ser que a nadie interesa que se investigue más. Ojalá gente como Triun, por ejemplo, pueda esclarecer cosas, pueda acceder a un sumario, pueda acceder a algo de información para ver realmente qué tenemos aquí, cuáles son los ingredientes de este caso que tiene muchísimas dudas, para mí es igual de interesante que el caso de Daniel Sancho, de Daniel Sancho se ha hablado un montón, quizás de más, y de este que se podría extraer muchísima información, que podría tener unas conexiones incluso políticas importantes, pues, no se hace ni se dice nada, ¿no? Curioso. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que estamos ante un caso de desinformación institucional? ¿Crees que el presunto asesino es el asesino perfecto para manipular socialmente una situación y hacer creer que las cosas son diferentes de cómo realmente fueron? ¿Crees que existe esa posibilidad? ¿Crees que hay esta intención? Te hago todas las preguntas claramente, confirmatorias de lo que es mi tesis, pero si crees lo contrario, escríbeme, escríbeme también el porqué, dame tú tus argumentos. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mau! Chau! 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 Gracias por ver el video.